Ahora, el minuto informativo. Las enfermedades nocivas con alto grado de toxicidad fueron algunas de las causas de las muertes de manatíes en los vitzales. Dieron a conocer el gobierno del estado y la profepa. El ayuntamiento de centro informó que los domingos familiares volverán y con más fuerza este próximo 18 de noviembre con la inauguración de este programa de las 7 a las 12 horas. Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana como el Consejo Coordinador Empresarial dieron la bienvenida al Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. Gustavo de Hoyos, presidente de la Copa Armex, reconoció que la pacificación del país no puede esperar. Un amistoso contra un gran verdugo, un boleto mundialista para el Tri Sub-20 y la clasificación a cuartos en la Copa del Mundo para México Femenil Sub-17 estarán en juego este viernes en las diferentes ramas y categorías de selecciones nacionales. Un conmovedor mensaje navideño del cántate británico ha sacudido a millones en internet. Miren a la página de Ahora Tabasco y en nuestras redes sociales. Búscanos en www.ahoratabasco.com